Esas cosas, esos novios ya están haciendo enamoramiento para sufrir, un consejo de una mujer, no llores por los hombres, los hombres son todos unos golfos, pero nosotros estamos aquí y un poquito más, nosotros somos gente legal, pero los hombres son unos por ahí, así que venga. Oye, hay gente de Francia por aquí, ¿algún francés? Laura, tío, por aquí, y Cristín, madre que también está ahí después de tanto tiempo. ¿Quién estáis a vacaciones? ¿Quién estáis a vacaciones? Oye, pues aprovechen, aprovechen el rollo, se acaban rápido. ¿Quién estáis? 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 ¿Quién estáis Y con aquello vuelo me lo escribí, te enseño que te quiero tanto, que se reposa mi corazón, yo llego por ti, yo llego por ti. Y con aquello vuelo me lo escribí, te enseño que te quiero tanto, que se reposa mi corazón, yo llego por ti, yo llego por ti. Y con aquello vuelo me lo escribí, te enseño que te quiero tanto, que se reposa mi corazón, yo llego por ti, yo llego por ti. Y con aquello vuelo me lo escribí, te enseño que te quiero tanto, que se reposa mi corazón, yo llego por ti, yo llego por ti. Y con aquello vuelo me lo escribí, te enseño que te quiero tanto, que se reposa mi corazón, yo llego por ti, yo llego por ti. Y con aquello vuelo me lo escribí, te enseño que te quiero tanto, que se reposa mi corazón, yo llego por ti. Corto la motina, yo llego por ti, yo llego por ti, yo llego por ti, yo llego por ti, yo llego por mi dulce. Y con aquello vuelo me lo escribí, te enseño que te hallé por ti, yo llego por ti. A mi manera, a mi peluco, a mi mamá, mi sueño, me llena de alabar Una vallana, me haces un pecado, una carita que yo guardo me transcribí Yo te enseño que te quiero tanto, que se repasa mi corazón Lo tengo por ti, lo tengo por ti, la que yo guardo me transcribí Yo te enseño que te quiero tanto, que se repasa mi corazón Lo tengo por ti, lo tengo por ti Yo te enseño que te quiero tanto, que se repasa mi corazón